Equipo, ¿qué significa para ti este nuevo reto? No, mira, siempre contento de volver a la Liga de Barcelona de Bengol, ya que aquí jugué muchos años y para mí siempre es un orgullo venir a este país, tratar ahora de pasar lo que uno aprendió como jugador a estos muchachos jugadores de hoy en día, tratar de guiarlos y prepararlos de la mejor manera para prepararlos para hacer cada partido y bueno, es un nuevo año, estamos trabajando para sacar lo mejor posible y de eso le trata, el mundo busca llegar a clasificar a los playoff y después buscar una final y buscar el campeonato es la meta de todo el equipo, igual que es de nosotros y para eso estamos trabajando bastante bien Ramón, el año pasado al Magallanes le costó mucho Caracas, de hecho no ganó ni en la temporada regular ni en el round robin ¿Cómo afrontar ahora esta nueva temporada y en un estadio nuevo? Porque además está jugando por primera vez aquí en el Monumental Mira como dice, Borro y Venta Nueva, lo que quedó en el pasado fue en el pasado el año pasado pues no ganamos ni un juego, no nada más contra Caracas, contra La Huayra también en Caracas o sea que fue una cosa increíble que se encuentra y no se cree, porque el beibol uno nunca sabe que pasa pero este año pues es un año nuevo, los míos están bien preparados, venimos jugando un buen beibol ya lo que quede es salir a jugar, como dije, prepararlos ahí de la mejor manera, guiarlos lo mejor posible para pasar la información que necesita para prepararlos por el juego y esperemos pues que nadie quiere que le pase eso, ni adquiere un otro estadio que no podamos ganar ningún juego La experiencia con Yardía Molina, la experiencia con Yardía Molina ¿Qué ajustes hicieron ahorita en la carretera en Puerto La Cruz para poder barrer a Caribe de Anzuales? Mira ahí lo que cayó, pues los lanzadores pues están lanzando muy bien, segundo también el bateo yo creo que las cosas, cuando a las dos segundos o antes empezaste a ganar bastantes juegos cuando tú gustas el bateo con los lanzadores, ahí entonces tú empezas a tener buenas rachas para no ir un juego tras otro, y esto fue lo que pasó con los juegos del Caribe, los lanzadores lanzaron muy bien pues siguieron los juegos, pues tuvieron bastante carreras, pues los batiadores batearon bastante esperemos que siga así, pero sabemos que a veces uno va a pasar borrachas buenas y malas y tratando de cortar más de todas las malas Ramón, hay algo en lo personal como tal que me dio la oportunidad de regresar a los Atléticos de Oakland también en esta oportunidad, con el equipo con el que diste tanto, cuéntanos un poco de lo que fue esa experiencia Ramón, de estar en vuelta con los Atléticos, cómo te sentiste de estar en el Coliseo donde eres muy bien recordado, ¿no? Mira, muy contento de volver a la organización que te firmó desde niño la fue la hora que te pude el chance de ver a las ligas mayores y esto ya, pues, muchas personas que yo conozco, todavía están contentos de volver al béisbol del estado ya que era lo que quería y bueno, ya empezando, porque es una nueva etapa del estado, sin más de nuevo, ya que pasé bastante tiempo pero ya que me dieron la oportunidad de volver mucho tiempo, de estar ahí, esperar, pues, seguir trabajando y ayudándolos lo más que pueda pero la experiencia con Javier Molina, y ahora con Miguel Cayo, ¿cómo quiere juzgar a Caspaga ya? que era siempre lo vio, siempre lo vio al mar ya, dos equipos tienen una gran historia todos los equipos casi que, me puedo decir, que tenemos casi más fanaticada de toda Venezuela y todos estos encuentros, pues, lo más que lo, la adrenalina es bastante alta, ya que el fanático la hace que se apoya bien alta, apoya a cada quien de los equipos es una cosa que, que, por años, han pasado los rivales Caracas-Magallani, cada juego, pues, que se frente a todo el equipo, es como que, no hay mañana, no hay... es como que un playo para el juego, el fanático es bastante alta y buena y eso le gusta a los peloteros, como a los de nosotros, como a los del Caracas la experiencia de Javier Molina, con Javier Molina el año pasado, ahora con Miguel Cayo, en esta nueva etapa de JLT, ¿qué pasa con la Biblia? muy bien, igual, amanecer a todo tipo de jugadores que están preparados, han dirigido bastante, han dirigido mucho antes Miguel, pues, tiene bastante experiencia allá, y ahora es adaptándonos, pues, al plan de juego que él quiere hacer y cómo él quiere llevar las cosas y ayudarlo a él lo más posible para darle la mejor ventaja y la mayor información para ayudarlo, para que conozca a nuestro pelotero, ya que llegó un poco tarde y tratar de ayudarlo para sacar lo mejor que podamos de cada juego Ramón, como bien comentaba, Miguel Cayo es una persona con quien fue tu compañero de equipo de Colorro de Cincinnati vienes de trabajar con Javier Molina, con grandes mentores incluso, como Omar Malaveca, Ló García ¿Para ti qué representa un año más siendo el coach de banca de los navegantes del Magallanes? Mira, siempre contento, ¿sabes? Cuando uno es coach, pues, a mí me gusta ser coach por eso me metí en esto, después me dejé de jugar me gusta ayudar a los peloteros, y para mí no hay más satisfacción que cuando tuve a los peloteros que están mejorando con la ayuda que tú le estás brindando eso para mí es lo que me importa y ayudarlo a ellos lo más posible para que ellos mejoren y el estando fue ahora con Cairo, ya que jugué con él en el Cincinnati ya nos conocemos de hace tiempo y más o menos sé cómo a él le gusta su sistema de juego Ramón, por último, preguntarte Magallanes va a tener un bullpen que en los innings finales es un lujo en esta liga con Anthony Vizcaya, el propio Colina nombres que están allí llamados para hacer el trabajo Wilkin Rodríguez en su momento también tienen una ofensiva este año recibieron a Diego Rincones que ya hemos visto lo que puede hacer Albert Martínez, etc. ¿Cuál es, a juicio de Ramón Hernández, el punto más fuerte que tienen los navegantes del Magallanes esta temporada? Mira, esta temporada ahorita el punto más grande que nosotros tenemos que enfocarnos y buscar es fichar y defender fichar y defender vas a ganar muchos juegos ya que significa que vas a mantener al contrario con mejor cerca del tuyo con chances de que te dejan los bateadores para realizar el juego ya que todo el mundo sabe que el bateo es como una montaña rusa sube, baja, sube, baja pero lo que te ayuda a mantenerte en los juegos es la defensa y el fichar lo mejor posible el ganar en octubre significa casi